Una pareja de presuntos ladrones fue capturada luego de una persecución en calles de la ciudad de Oaxaca. Los dos sospechosos escapaban en un taxi luego de perpetrar el robo de alhajas y dinero en efectivo a una mujer sobre la calle JP García. Motopatrulleros de la policía municipal atendieron el llamado de auxilio e iniciaron la búsqueda de los presuntos delincuentes a quienes detectaron en la calle de Galeana y Mina. La pareja fue obligada a descender del taxi, no puso resistencia. El hombre, quien según la policía ya tiene varias detenciones por robo y robo con violencia, fue esposado y junto con la mujer que lo acompañaba quedaron a disposición del juzgado calificador. Con información de MBM Televisión.